Este es un proceso, un área de conocimiento también muy importante dentro de la gestión de los proyectos y lo fundamental es que es la idea de que los riesgos se tienen que valorar de forma muy continua. Es decir, se tienen que empezar a valorar incluso durante el estudio de viabilidad del proyecto, es decir, en el momento en el que se está gestionando, pariendo el proyecto, por decirlo de una manera. Lo fundamental de los riesgos es intentar conocer cuáles van a ser los riesgos del proyecto. Aquí es muy importante conocer las lecciones aprendidas de proyectos anteriores, lo cual va a informarte, lo que te va a ayudar a entender cuáles van a ser los riesgos de tu proyecto. Y después el proceso de análisis de los riesgos incluye también muchas veces que en cada una de las fases de los proyectos y de forma muy continua se van evaluando estos riesgos. Los riesgos pueden ser de muchos tipos, obviamente la incertidumbre es algo que es inherente a la vida en la que vivimos y por lo tanto en un proyecto pues igual. Los riesgos pueden ser muy importantes como por ejemplo que haya un huracán en donde se esté realizando el proyecto, véase por ejemplo en una construcción en Centroamérica, o tan nimios como que por ejemplo no se haya tenido en cuenta que hay una persona que va a estar de vacaciones dos semanas. Es decir, hay una amplia variabilidad en los riesgos, pero la función del Project Manager es tener en cuenta estos riesgos y incluir esa información o incluir un plan B para que este riesgo no se materialice y no afecte al proyecto. Lo importante de los riesgos no es que existan o que no existan, es lo que podemos hacer para que el impacto sea el mínimo posible en el proyecto. Riesgos siempre hay, los hay los que conocemos y los que no conocemos, pero lo importante es qué hacemos con ellos, lo importante es cómo reacciona el Project Manager ante esos riesgos, cómo valora su impacto y sobre todo cómo hace que no afecte al funcionamiento del proyecto.